Miren el trébol, pero ya vieron de cuántas hojas, cinco, no, seis, ¿a poco no?, y es lo que les decía yo del porvenir. Bueno, también les leo lo que dice, porque está enfrente del panteón, dice aquí se está mejor que enfrente. Bueno, pero nada más mostrarles eso, porque se hizo mucho argüende con mis detentes y con lo que me da la gente. ¿Y qué quieren? Pues que ya se enojan de todo, ya no les gusta nada, andan sí malhumorados. Eso también es muy importante. Miren, aquí se habla de las defensas, que son importantes. Los mexicanos tenemos muchas defensas, muchas, muchas.